Hola amigos, bienvenidos a Maquinco Maquinaria. ¿Están buscando un sistema de perforación profesional y confiable? No busques más. El día de hoy te vamos a mostrar esta perforadora sacanúcleos o sacacorazones marca Oxbarna modelo DMS 180. Hablaremos sobre qué son, dónde utilizarlas y mucho más. Así que si te interesa ver este video, ve por tu botana favorita, ponte cómodo y acompáñanos. ¿Qué son las nucleadoras? Una nucleadora también conocida como sacacorazones o perforadora de núcleos se utiliza para crear agujeros de diámetros grandes y de alta precisión, especialmente en materiales duros y densos como el concreto, asfalto, piedra, ladrillo y diferentes materiales pedregosos. ¿Dónde se utilizan? Algunas aplicaciones comunes de las nucleadoras incluyen la perforación de agujeros para sistemas de plomería, drenaje, instalación de cables eléctricos, anclajes para estructuras, creación de aberturas en paredes, suelos para ventilación o conductos. Este modelo DMS 180 está fabricado para utilizar brocas de diámetros desde media pulgada hasta 6 pulgadas de diámetro, con profundidad de 14 pulgadas, con la opción de agregar extensiones por si es que necesitas mayor profundidad. Sin embargo, si necesitas hacer perforaciones de mayor diámetro, hay otros modelos que pueden utilizar brocas de hasta 16 pulgadas de diámetro. Las nucleadoras utilizan este tipo de brocas de núcleo, que tienen un diseño especial con una corona de diamante, para cortar y extraer un cilindro de material de la superficie. Estas brocas de núcleo permiten perforar agujeros de diámetros más grandes en comparación con otras herramientas de perforación convencionales, y también aseguran que los bordes del agujero sean precisos y suaves. Gestión del agua. La gestión del agua es fundamental para una perforación eficiente y para proteger la vida útil de las brocas de núcleo. La DMS 180 cuenta con características de refrigeración por agua que controlan el polvo y enfrían la broca durante la operación. Portabilidad. La DMS 180 está diseñada para adaptarse a tus necesidades en el lugar de trabajo. Por ejemplo, cuenta con una base que sirve para utilizar el taladro en techos, los paredes y suelos. La columna puede inclinarse desde los 0 grados hasta los 60 grados. La placa base es de aluminio y por lo tanto muy ligera. Tiene integrada una placa de vacío. Por su parte, el taladro cuenta con manguera de agua y conexión de agua. También cuenta con su interruptor de apagado y encendido y tiene la tapa para el cambio de carbones. En la base, en esta parte, podemos medir la profundidad y la escala de inclinación. Tiene un indicador de nivel vertical y horizontal. Con esta palanca, nosotros vamos bajando o subiendo nuestra broca según sea necesario. Cuenta con un mango de transporte. En la compra de tu nucleadora, ¿qué te va a incluir? Vas a poder encontrar la llave para colocar y quitar la broca. Vas a poder encontrar las llaves Allen, tu manual de usuario y póliza de garantía. Y para modificar la inclinación de nuestra nucleadora, vas a necesitar una llave de 16 milímetros. Sin embargo, esta no la incluye. Para modificar la inclinación de la nucleadora, vas a necesitar una llave de 16 milímetros y es necesario aflojar dos tornillos. Necesitas aflojar primeramente este tornillo y posteriormente necesitas aflojar también este otro. Y ahora sí, puedes ajustar la inclinación de la nucleadora. Recuerda que para tener un grado exacto, puedes basarte en la guía que viene en la parte de atrás y también cuenta con un nivel. Una vez que seleccionamos el inclinamiento que necesitamos, volvemos a apretar nuestros tornillos. Ya sea que estés trabajando en construcción o en ingeniería civil o alguna otra aplicación y necesites un sistema de perforación confiable, la DMS 180 es el equipo ideal para ti. Recuerda que en Makinko puedes adquirir este equipo junto con todas sus brocas. Si lo necesitas, comunícate con nosotros. No olvides suscribirte, dejarnos tu like y seguirnos en todas nuestras redes sociales que aparecen en la cajita de descripción. Eso es todo por hoy amigos, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!